ahora les voy a mostrar como es corto este se ve mas diferente que los demás esperando que nos salga bonito cortamos ok otra vez aquí y así y así ahora esto de aquí ok y y y y y y y y y estoy tratando de sacar estas líneas lo mas ovaladitas que pueda y 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 voy a tener que dejar esa parte de ahí sin cortar y y y y y y corto las partes que había planeado cortar ahí voy a romper el patrón y 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 Ahora vamos a meternos aquí hasta adentro con esta rayita, así, tratamos de regresarnos, nos fijamos que no vamos a cortar la parte de atrás porque como se me resbaló el patrón a la hora de poner las trapas pues ahora me va a quedar desfigurado. Entonces ahora lo que voy a tratar es al menos de no cortar las rayas hasta afuera para que se me rompa el patrón. Eso es todo lo que puedo hacer, vamos a ver como es que nos ha quedado. Quitamos las grapitas. Vamos a ver como nos va a salir este x que nos resbaló. Otra, vamos a ver como nos va a salir este x que nos resbaló. lo desdoblamos así luego otra vez desdoblamos aquí así y aceptamos que se va a mirar así bueno espero que les gusten mis videos tanto como a mi me gusta hacerlos para ustedes muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar a mis canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos y 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